Vamos a un guerrero o guerrera del equipo rival. Muy parejo Alejandra y Melisa se acerca a la parte final y... ¡Melisa! Se han golpeado las dos. Vamos a pedir por favor que ingresen. Las dos es un juego fuertísimo, es un juego muy fuerte. Alejandra Baigorria pasó tremendo susto en Esto es Guerra. La integrante de Las Cobras sufrió un duro golpe en la espalda mientras competía contra Melisa Loza. Inmediatamente tuvo que recibir asistencia médica. Alejandra lamentablemente está llorando, está muy dolida. Está muy sentida, le están poniendo la camilla. Mario, su novio, está ayudándola. Cuidado Ale, van a poner la camilla ahí, Ale, con cuidado. Tranquila, Ale, tranquila. Ya también te vemos un poco más calmada. Y así son los días de sentencia. Dan todo al mil por ciento los chicos. ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Fuerza! La doctora dice que vaya a la clínica hoy para que se haga una radiografía porque dice que el dolor no se pronuncia ahorita si no se puede pronunciar más tarde o al día siguiente, ¿no? Entonces, este, vamos a ver si saliendo de acá me voy a hacer una radiografía a ver que no sea nada, pues, ¿no? Porque mañana es eliminación y estoy perjudicada con la sentencia. ¡Ah, sin duda!